Así será el catafalco para el entierro de la sardina de este 2024. Un diseño que huye de la estética fallera y da más importancia a la anchura que a la altura. Es uno de los más emblemáticos de todos los actos del entierro de la sardina. Y además este año le sumamos que el catafalco hemos apostado por un escultor de nuestra tierra y además por un cambio y un giro hacia una obra escultórica. Tras conocer el catafalco, los murcianos y murcianas comienzan a contar las horas para el arranque de las fiestas de primavera. La ciudad se presenta, ya está preparada, próximamente presentamos la programación que vendrá este año como no puede ser de otra manera cargada de novedades porque como sabéis estamos reinventando y reimpulsando todos nuestros festejos populares y como no las fiestas de primavera también van a ser protagonistas. Unos festejos que atraerán a miles de personas a la capital murciana. A los más de 400 sardineros y sobre todo a ese más de un millón de visitantes que va a visitar el municipio de Murcia en el entierro. Es sin duda alguna un gran capital turístico el que tenemos, que tenemos que explotarlo. En definitiva un catafalco moderno e innovador que busca romper con la estética de años anteriores y que ha generado diversidad de opiniones entre los murcianos.